Es que es vomitivo tío, me quiero ir tío, me quiero ir a dormir eternamente, de verdad Oye, ah coño que no lo tengo ni son, muy bien Sin comentarios Toma Vaya hostia tú Oye, porque están tan buggeados los básicos tío Vale, bien Sí, pero qué cojones le pasa a este ping, está full buggeado tío Qué asco En fin Bueno, full trans No está mal, no está mal, no está mal El pavo se ha pillado en a bitch Vamos a intuir que el pavo puede tirar bitch a mi ulti Vale Va a saber hacerlo Vamos a, vamos a darlo por hecho, más bien Vamos a darlo por hecho Bueno, vamos a testear, vamos a testear primero Vamos a testear primero con un 3 ulti Vale Vamos a testear con un 3 Con un 3 Cuando esté el pavo a mitad de vida o así A ver si el pavo se tira bitch Cuando está acabando el stun Vale Eso va a ser la clave ¿Qué coño haces tío? Vale Por lo que sea Por lo que sea Bueno, nos ha salido bien chavales Hemos puesto a prueba lo que queríamos Y nos ha salido bien ¿Por qué te ríe de mí? Me río porque ha pasado justo lo que he dicho que iba a pasar Vale, una preguntilla ¿Con el 2 me curo más? Correcto Supongo que es mejor subirse el 3, ¿no? Pero yo quiero un heal impotente Los cofres supongo que están en el fire La última la subo supongo Para marcar la diferencia Que asco me da jugar mirrors Y más cuando son mirrors de mierda Porque si me toca un Evo, Evo Está muy guapo Pero si me toca Neza, Neza Rarete Anur, Anur Bueno, Anur, Anur Es bastante UG Pero me da un poco de palo Imagínate un Mirror Uler Vulcan versus Vulcan, ¿no? Que asco Vale, regrowth con esto for sure, ¿no? Tier versus Tier Ese da asco Más mal que no puedo perder un Tier versus Tier Nunca Pero da puto asco Mierda, no me tiro al azar Me va a hacer bien anyways Bueno, a kill a kill Tiramos prácticamente la torre entera O la torre entera No me mata ni de coña Hostias Vale, crítico me han soltado Vale, y ahora con que follow Me dejo que me dé el 3 Y lo mato for sure ¿No? Mierda, se me ha olvidado que tenía beat Señores Espérate, espérate ¿Me dejo que me dé el 3? Sí, sí Bien, bien ¡Buen baitedito! ¡Buen baitedito! Me ha gustado, me ha gustado Vale, paqueamos Pillamos Hydras Y a ver cuánto le quitamos al Fire No cojas el Blue Gracias por recordármelo Porque iba a ir a cogerlo De hecho Había que completar el Coulomb Vale, Cerrate Y un Demon Blade ¿Cómo lo veis, chavales? Sexy, ¿no? Vamos al Fire A ver qué se cuece por aquí ¡Uh! Se ha pillado un Breathplate Muchas gracias Fran, brother Ha fallado un crítico de la ulti ¿Quién? ¿El pago o qué? Me cago Me cago ¡Buen baitedito! ¡Buen baitedito! Muy bien, muy bien Muy bien jugado Muy bien jugado, Julio Muy bien jugado Bueno, gracias Nethamirror Completado ¡Buen baitedito! ¡Gracias!